¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Masterpiece MPM13 Blackout y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver a este Blackout en sus diferentes modos alternos acá podemos moverlo en su modo robot y en su modo alterno, que como sabemos es un helicóptero militar de asalto Sikorsky MH-53 Payload bueno, y acá podemos moverlo en su modo robot en primer plano, bueno, y acá podemos moverlo junto a otros Masterpiece de la película Decepticons como por ejemplo Megatron, Barricade y Starscream, bueno, y acá podemos moverlo en su modo alterno, o sea, perdón, en su modo robot precisamente podemos ver que en su mano izquierda está sosteniendo su hélice, que además es su sierra de ataque en su modo robot bueno, y acá podemos moverlo en una... acá se está recreando una escena luchando contra Optimus precisamente también en versión Masterpiece de la película bueno, y acá podemos moverlo en su modo robot precisamente bueno, y acá podemos moverlo junto a Megatron y a Barricade bueno, y acá podemos ver que a este otro lado tiene a Optimus Prime, a Bumblebee y si no me equivoco creo que este de al fondo es Ratchet, bueno, no estoy seguro bueno, y acá podemos moverlo junto a Starscream bueno, y acá otra recreación de su lucha contra Optimus Prime y bueno, ya serán todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que a mí fuera, chao vale, a ti hein, perdón, ales, que a mí ahora me queda vale, vale, vale vale, 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 amo, vale, vale